Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero Lucero de la mañana, préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos y a mi negro que se va Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero Lucerito, lucerito que en la inmensidad se pierde Lucerito que me dice tiempo que se va no vuelve Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero Yo estoy buscando un lucero para cantarle a San Juan Que me ilumine el camino pa' llegar a San Millán Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero Lucero de la mañana, de la mañana, lucero Déjame que te despiertes con mi garganta de acero Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero Por la iglesia de mi pueblo vi de pasar un lucero Me dijo que iba a cantarle a San Juan que me en el cielo Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero Lucero de la mañana, de la mañana, lucero De la mañana, lucero Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero De la mañana, lucero de la mañana, lucero De la mañana, lucero de la mañana, de la mañana, lucero Para que diga la gente, que la voz se puede bailar, que la mañana, lucero Volpe! Lucero de la mañana, lucero de la mañana, lucero Lucero de la mañana, lucero de la mañana, lucero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.